¿Cómo la definimos la traumatología? El término trauma, todo proviene en una palabra griega. Trauma significa herida. En otros libros dice trauma es el golpe de algo. Logos, ya saben, silencia, que estudia en este caso. La injuria del cuerpo, los traumas, las heridas. Esa es la ciencia que está en la necesidad de la traumatología. Como todos cada vez deben saber, es una rama de la medicina. Es una muy importante rama, no porque sea necesaria, sino que es muy importante. Ya que conocer sus consecuencias, los traumas, repercute muchas veces en nuestro pronóstico, en nuestro tratamiento que vamos a realizar en los pacientes. Ya que es importante conocer todo lo que ocurre en el aparato locomotor. También se dedica a estudiar la función normal. La idea del traumatólogo es reparar, corregir deformidades. Entonces, tenemos que conocer primero lo normal. A partir de ahí, nosotros vamos a buscar las patologías. ¿De acuerdo? Siguiente. No sé si alguien conoce el símbolo de la traumatología. Fue descubierto por nuestro padre de la medicina. ¿Quién? Hipócrates. Ese es el que se involucra en muchos templos, ¿no? Él lo graficó con un árbol sostenido por un palo y una cuerda. Que nos da entender que nosotros enderezamos, reparamos lo que está todo torcido, ¿sí? Pero árbol, árbol que nace torcido no se endereza y se repara. Bueno, la palabra ortopedia, en traumatología nosotros decimos, este paciente va a recibir tratamiento quirúrgico, pero puede también recibir tratamiento ortopédico. El término ortopédico es cuando no se invade, no se incide, no causamos heridas en el paciente. Un tratamiento ortopédico puede ser un yeso, puede ser una férula, cosa que no invadimos al cuerpo, ¿ya? Entonces el término ortopédico tenía dos palabras, hervido, educación. No habla de nada de cirugía, ¿ya? Corregir las cosas pero sin cirugía. Bueno, el término es demasiado antiguo, ya estamos hablando de Hipócrates, hace cuantos años, pero aún así, antes de Hipócrates, ya se hablaba de esta palabra de traumatología, lo que se hace desde el pasado, desde el tiempo de la prehistoria, cuando nos hablan, otros hablan de los homínidos, mira, donde se encuentran, se han encontrado restos con fracturas y con algún tipo de tratamiento de esa época. Se han encontrado, hay fotografías y algunos huesos. Por ejemplo, ahí, el hueso fue muro, miren el tiempo. Esa imagen que veo acá arriba es señal de una fractura. Hizo una osificación, lo que llamamos el callo oso. El hueso reparó algún tipo de fractura. Estos son huesos de momia. Son bastante antiguos, ya se ven. Ahí desde los tiempos, por ejemplo, de la Mesopotamia, ustedes miran este escrito, ya se alcanzaban, ya se hablaban de esas cosas. De otras culturas también ya aportaron con ciertas cosas del Egipto, por ejemplo. Si ustedes se fijan la imagen, está utilizando un bastón. Tipo lo que ahora llamaríamos amuleta. Miren, ¿eh? Debajo, o hacia arriba. Amuleta o fórmula. ¿Para qué? Para... Miren la deformidad. Ya lo graficaban. Ya lo reportaban en su estructura. Esto nos habla de un pie equino. ¿Ya? Desde esa época de los egipcios. Hipócrates, ahí en San 463 a.C. Este autor se le atribuyen 53 libros basados en la medicina. Una de ellas sería el periartron, significa el prefijo peri, significa alrededor de algo. Periprotésico, peritumoral, alrededor del prefijo de algo. ¿Ya? Sus métodos de este autor todavía para luxación de hombro todavía está vigente. Es un poquito, ¿cómo les digo? Un poco higiénico. Pero algunos centros, algunos colegas de la provincia lo realizan. Luxación escapodumeral. La técnica de Hipócrates. Más o menos lo voy a adelantar. Se coloca el pie en la axila del paciente. Si la luxación es derecha, mi pie es derecho. Yo mismo hago la tracción. Contra tracción con la pierna y yo jalo con la mano. Maniobra de Hipócrates. Eso nos dejó, como recuerdo, hasta ahora todavía es vigente. Para luxación, pregunta de exámenes. Para luxaciones escapodumeral. ¿Ya? En su momento yo les voy a dar los detalles. Paso número uno, paso número dos, ¿cómo se hace? Y la vamos a hacer en la práctica, no se preocupen. Pero ya estamos mencionando algo desde ahora. ¿Qué nos aporta este autor? A uno con medio celsius. ¿Quién recuerda la tetra de celsius? Calor, dolor, dolor. Ese es el médico que no creo a ese tipo de celsius. Aquí tenemos otro autor. Estos son conocidos. Vamos a dejar que estamos almas a cerrar. Pero los árabes, la ética medieval. Lo más importante, vamos a mencionar. Tenemos la cara bien chiva, pesada. Este es el autor que nos aportó con la anatomía. Es uno de los grandes autores de la anatomía. De uno de los mejores de todos los tiempos. Disciplina, varias obras. Entonces, es un muy importante soporte para la humanidad. Ambrosio Paredes, Nicolás André y todos estos autores son de los primeros que realizaron cirugía. Ortopédica, parece una contradicción. Cirugía, y dijimos que ortopédica no se opera. Entonces, actualmente, ya lo definimos. Tratamiento ortopédico no quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, pues se corta. Ya algo se corta. POT. ¿Qué le da a sonar ese nombre? Neurocirugía. Hay neurología. POT. El mal de POT. El descubrido. ¿A qué nivel se presenta? ¿Y qué enfermedad? Tuberculosis. Perfecto, en vértebra, ¿verdad? La más frecuente de las vértebras afectadas de mal de POT, tuberculosis en vértebra, se llama, es la cuarta dorsal. ¿Ya? Perdón, la cuarta bumbana. La más afectada. Mal de POT, tuberculosis. Vamos a pasar rápido a algunos que no son muy importantes. Coles. Habrá coles. También va a llevar, vamos a escuchar de nombre bastante frecuente. Las fracturas de coles son las fracturas distales del radio. En este momento vamos a estudiar en qué se dice, cómo son las definiciones exactas de coles. Pero ese es el autor que descubrió y le puso sobre fracturas de coles, son fracturas distales del radio, de la epífisis distal del radio. No se olviden, lo que se aleja del radio, lo que se aleja del radio, lo que se aleja del cuerpo distal, lo que se acerca, proximal. El que está escuchando, el que está escuchando, el que está escuchando, el que está escuchando el trauma, ya se va imaginando, imaginando, radio y tal, por las palabras, sin mirar ninguna radiografía. Por eso es importante que el médico que va a referir pacientes a los médicos generales, tiene que saber los nombres y las definiciones. ¿Veis? Tomás, conocido por hoy es un autor inglés por la férula de Tomás, para fracturas en miércoles inferiores. La famosa férula de Tomás, todavía vigente en muchos hospitales donde hay mucha pobreza. ¿Qué es eso? Férula de Tomás, para fracturas de miembros inferiores, tibia y femo sobre todo, ¿ya? Benet, el autor de la fractura del primer metacarpiano, en la base del primer metacarpiano, aquí, para diferenciar cuando hay fractura del... ¿Qué hueso se articula con el primer metacarpiano? ¿Qué hueso se articula con el primer metacarpiano? Ahora, escucha la diferencia. Fractura de Benet es cuando se fractura el primer metacarpiano. Hay muchos que confunden con fractura del trapezo. Eso se llama fractura de Rolando, ¿ya? Para diferenciar. Para eso es el autor que descubrió la fractura de Benet. Ahora tengamos la suerte de hacer una radiografía con esta fractura. Tupu y Trey, el autor que apuntó a la traumatología con la llamada enfermedad de Tupu y Trey, una enfermedad del colágeno. Tupu y Trey, la enfermedad del colágeno, donde los dedos del nique anular se retrae su tejido conectivo, el tejido colágeno se va contrayendo y la mano queda así. Esto se llama el signo del predicador. No se olvida la imagen, el signo del predicador, ¿a qué corresponde? Voy a preguntar, ¿qué enfermedad? Tupu y Trey. Tupu y Trey. ¿Ya? Tupu y Trey. ¿Signo del qué? Sí. ¿Signo del predicador? ¿Signo del predicador? ¿Signo del predicador? ¿Qué puede pasar en otros lugares? La retracción. En diabetes, melictus. Hay dos tipos, ¿verdad? Sí. Tipo 1, 2. Tipo 1, 8. ¿Cuál es el insulino dependiente? Tipo 1. Bien, ¿la tipo 2? Insulino resistente. Ya. Hay una que se llama la vasculopática y la neuropática. En el mar de Yagot, es una patología que va de mano del cirujano vascular, que es enfermado de la diabetes, con el traumatólogo, las dos especialidades. ¿Por qué? Porque los huesos en esta enfermedad de la diabetes, como en la Yagot, se fracturan solo, se deforman, el pie se va aplanando, el arco del pie se va aplanando, los huesos se deforman. Si ustedes ven a un paciente diabético con un pie deformado plano, ¿qué piensan? Enfermedades, enfermedades, charcopos. Adicionalmente, no se opera. Solo hacemos tratamiento ortopédico, ¿ya? Porque no hay medio para operar. No hay condiciones para operar. Borumán. Borumán es importante. Este doctor descubrió una complicación muy seria. Cuando un paciente, ahora vaya escuchando, sufre traumatismo, ya sea miro superior, miro inferior, pero más sobre todo es miro inferior, lo que ocurre es, aparte de la fractura, hay un gallo disular, en las partes blancas, esa pierna se va a animatizar. Si ustedes recuerdan la tomía, los músculos están separados por tabiques, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Los paquetes musculares están separados por tabiques. Esos tabiques no permiten que el músculo inflamado se expanda. No permite, porque es un tejido muy duro. Entonces, músculo dañado, músculo traumatizado, se dematiza. ¿Por qué ocasión? Aumento de presión dentro de los repartimientos musculares. ¿Qué se encuentran dentro de los músculos? Ardenia, venas, ¿verdad? Entonces, perdón. En esta enfermedad, en esta complicación, se va. Primero, se compromete el sistema nervioso. El paciente va dejando de sentir dolor. Se va comprometiendo. Luego, el edema continúa. La tensión, la piel empieza a ponerse brillo, se comienza a aparecer las ampollas. ¿Qué otros nombres se conocen las ampollas? Si no, yo... Vesícula. ¿No? Vesícula. Vesícula. Vesícula, ya. Y flistenas. Vesícula. La presión que aumenta dentro de los paquetes, ocasiona daño arterial y nervioso. La complicación se llama la retracción isquémica de Borkman, el nombre completo, porque puede perder el paciente sensibilidad y la vascularidad. El paciente queda con pie, con manos en garra, así, el pie queda así, también duro, y puede perder y terminar la amputación cuando no tomamos, cuando no evitamos esta complicación. La retracción isquémica de Borkman se llama, ¿ya? Por eso es importante, paciente traumatizado, eleve la pierna o eleve la mano. Si es la muñeca, más alta que el poro. Desde el principio, desde el momento que se traumatiza, así. Si cuelga la mano, se dematiza. Si baja la pierna, igual sucede, ¿ya? Y doctor, tras un trauma, ¿en cuánto tiempo puede suceder esto que el paciente debe de que el paciente debe de ser? Lo bueno de esto es que no es tan rápido. Pasan horas entre 8, 12, 24 horas, pero es progresivo, ya, no es tan rápido. ¿Qué hace el cirujano para evitar esto? Se llama la faciotomía. Esto es quirófano y hago dos incisiones largas sobre la pierna. Llego los tabiques, corto tabiques y dejo. Descomprimo lo que está comprimido, nada más. Se libera la presión y los músculos hacen esto. Las arterias, los nervios y los nervios también sufren, dejan de sufrir presión, ¿ya? Incisiones se llaman faciotomía. Montegia. Acá no lo hemos conocido montegia y coche. El primero se conoce por la, el signo de montegia, fractura de radio y diastasis cúbito radial, signo de, perdón, la de así. Montegia. Cuando el cúbito se rompe y el radio se separa acá, distal, aquí, en la muñeca. Cúbito roto y la articulación cúbito radial distal se separan, montegia. A diferencia entre cúbito roto y diastasis cúbito radial proximal, galeaza. Dos nombres, ¿ya? No se olviden, montegia en radiografía, vamos a diagnosticar eso. Siguiente, coche, el más conocido, también se puede decir, coge, ¿ya? Galeaza. Galeaza. Fui a escribir. Montegia. Montegia. Montegia, ¿ya? Aquí, ¿qué ocurre? Fractura de radio y diastasis cúbito radial distal. ¿Qué pasa? El cambio es la diastasis cúbito radial proximal. Es un diagnóstico radiológico, no clínico, por si acaso, no se lee. Es radiológico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diastasis significa separación. Separación. No es luxación. En la síntesis del pubis, ¿ustedes recuerdan, jóvenes? La síntesis del pubis. Si eso se separa, diastasis. Si el pubis o el red están así unidos con el ligamento anular, se separan, diastasis. Cuando la articulación, la mesa del cúmero, grenoide, se separa, se va para arriba, luxación es a otra cosa. Diastasis se separa. ¿Ya? Esa ocurre. O sea, otra cosa es el camino. Con eso aportó ese autor. Coge, el autor coge, es de las fracturas, fracturas de muñeca, del rayo distal. También. Luego, una técnica para reducción de la luxación escapulomeral con la técnica de coge, coche. También vamos a hablar en su momento y vamos a hacer la práctica. Tiene cuatro pasos. Tiene cuatro pasos. Las fracturas de muñeca, no rea, precisamente. ¿Ya? Parto marginal posterior, marginal anterior. Rea abarto en fracturas distales de radio. Ya saben que era el primero que era el rayo X. ¿Aquí nos interesa? Estos autores son los que ya en la actualidad. Las fracturas de muñeca, no rea, no rea. Masmurra es una técnica para lesiones de la rodilla. Es una técnica, una maniobra para diagnosticar lesiones de menisco y diamantes cruzados en rodillas. La técnica de Masmurra, también vamos a hacer su momento. El otro autor, Juan Jones, no es mayor. Este autor es el que descubrió una de las primeras prótesis de cadera, Charlotte. También creó, inventó un fijador externo para hacer artrodeces. Autor de un tipo de fijador externo. ¿No saben que es un fijador externo? Sí. Viene a esos fierros, ¿verdad? Parabólicas. Exactamente. Hay uno que es el ilízaro en forma circular y los otros son monoplanales. A eso nos atribuye la creación de las prótesis. Tinelle, el de arriba del autor francés. Esta patología es muy, muy frecuente en la consulta. Es muy, muy frecuente en la audiencia. Es muy frecuente. Si el tiene que ir al doctor, le dañe a los veces, le dañe a las manos. Es diferente cuando se atraviesa por la posición y cuando se vuelve. Es diferente, ¿verdad? Aquí hay un poco, todo lo que se va a decir. Esto es diferente. En estos casos hay dolor de arrodesimiento, de los dedos, índice, medio y la mitad de quién? De la angular. ¿Qué nervio tenía el bando eso? Otra vez. La mitad de la angular, el héroe de la mujer a la palma. Y el índice, qué nervio? Recuerden las metámeras ahora. A ver. ¿Qué le está acá? Yo me encuentro en medio. ¿Qué se llama ese nervio? Mediano. Ay, gente, muy pobre. Ese nervio, por donde pasa, por el canal. Hay un canal por acá, ¿verdad? Canal clínica. Ese nervio sufre contracción. Se llama el ligamento anular anterior del carpo. ¿Recuerdan? No. ¿No recuerdan? Esa bien. El nervio pasa por debajo del ligamento anular anterior del carpo. Esa fascia, esa fascia, ese comunicamento comprime el nervio mediano. Entonces, de aquí para allá hay adormecimiento, ¿ya? Si ustedes hacen esto, denme una manita para tener su mano izquierda. Miren, yo hago esto. Miren, yo hago esto. Miren, yo hago esto. Y es, al doctor, adormece, signo de tineo y dispositivo, ¿ya? Recuerda, recuerda ese autor, tineo. Pianótico, síndrome del túnel del parque. Esa bien, ¿quién se llama? ¿De bien? Recuerda ese autor, tineo. La grasa de hoffa. Van a escuchar. Cuando perece a cirujano, va a escuchar. Saca la grasa de hoffa. Es la grasa de hoffa. ¿Dónde se encuentra? Debajo del tendón rotuliano. Debajo del tendón rotuliano se llama la grasa de hoffa. Segunda masa de tineo, un graso, que se puede inflamar y se llama bubocitis. Cuando nosotros operamos una partícula de tibia, porque es que le ponemos un clavo, necesariamente el tronco es sacar parte de la grasa de hoffa para la tineo. Grasa de hoffa. Y otra cosa, por supuesto. Kirchner, que es el nombre de arteminos, le pusieron a un material de otro síntesis llamándola agujas de Kirchner. Muy, muy utilizada en todas partes del mundo. Porque para reducir y fijar con plata y con mínima fractura, primero se hizo Kirchner en forma provisional para ir armando los pedazos. Una vez que está armado, pongo mi placa y saco lo aquí. Eso se llama agujas de Kirchner. Es su aporte que actualmente el tronco lo dice. Kuncher, un gran autor alemán que durante la Segunda Guerra Mundial, él revolucionó la traumatología. ¿Saben qué hacía? Ya no se estuve más en las investigaciones. A los pilotos enemigos que caían prisioneros con fractura de tibia, les pasaba un clavo dentro de la huesa tibia. ¿Cuánta complicación había tenido? Pero los mandaba a seguir. Primero hizo la práctica con los enemigos. Después a sus pilotos les pasaba el clavo ya con práctica y los mandaba a seguir luchando. Es un clavo endomedular de Kuncher. Ya no se utiliza, pero hay hospitales, por ejemplo, San Juan de Dios, no tiene muchos recursos, tiene un montón de Kuncher, ponen Kuncher. Ponen todo. ¿Ya? ¿Somás simple, intramedular? Dentro del canal medular. ¿Se ha hablado, compañero? Sí. Buenas noches. Pásen. ¿Recuerdan, Montegia y Galeasi? Esa es. Muy frecuente. Se llama la semocinovitis de Kuncherbaida. Tiene que poner 10 minúsculas, 10 gerbainis, ese es el nombre completo, tenosinolitis, que se presenta aquí en los tejendones, autustor y estersón largo del pulgar. Autustor y estersón largo del pulgar. Aquí arriba, dolor al movimiento, pérdida de fuerza, el paciente cree que tiene un tumor, es una bolita, no es hueso, es una inflamación de la vaina que envuelve al tendón, autustor y al estersón del pulgar. Esa vaina, al igual que el nervio, ¿me recuerdan? Se va comprimiendo el tendón y se hace muy duro, muy doloroso, llamado tenosinolitis de gerbainis. Así que, ya terminé. Esteinman, famoso por el nombre en los clavos endomedulares, que en su momento, en su tiempo, cuando no existían otras cosas, los clavos de Esteinman son más gruesitos que el Kirchner. Los clavos Kirchner solamente llegan hasta 2.5 de diámetro. Esteinman de 2.5 adelante, hasta 4.5. Son clavos más gruesitos que se colocan también dentro del canal medular. Dos o tres clavos. Se colocaban, ya no se ponen. ¿Le dais mano a la receta? Olé. Esto es importante. Actualmente, escucharon la palabra osteomenitis. La infección ósea. Osteíx es la inflamación y la infección. Primero, lo recordamos. El hueso está compuesto por tejidos corticales y esponjosos. ¿Sí o no? Sí. La parte más oscura es el tejido cortical. Por adentro, el tejido es más blanco. El tejido esponjoso se encuentra más en las zonas vitales de los huesos. Y al día de hoy, a veces tenemos los cóndicos. Entonces, si la infección, por vía sanguínea puede ser, llega hasta la cortica únicamente, se llama osteitis. ¿Talán medular? Trabécula ósea. La infección es un corte de hueso, el cortical. Si la infección llega a esta parte, osteitis. Dentro de los huesos está la médula ósea, ¿verdad? Si la infección por vía sanguínea, hematógena, ingresa hasta acá, osteomielitis. Infección de hueso. Las osteomielitis jóvenes no tienen curación. Las pueden tratar una y otra vez. Hay periodos de enfriamiento de la patología entre 3 y 5 años, que no hay problema, no manchan, pero pasados los 5 años, otra vez se manifiestan. Peor si el paciente baja la defensa por otra enfermedad. Por ejemplo, una simple gripe. Se puede manifestar. ¿Osteomielitis? ¿Por qué menciona eso? Actualmente, este método es lo último que tenemos para curar la osteomielitis. Le dije que no tiene curación. Porque yo como traumatólogo, que no tengo la técnica, no sé hacer esto, porque es una subespecialidad. Yo voy a hacer lo siguiente. Entro al hueso podrido, infestado, saco una ventana de hueso, que no sirve, y empiezo a hacer curetaje. En ginecología, usted piensa, creo. Curetaje. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama así? Las legras. Las legras. También no tenemos legras, por si acaso. Los traumatólogos. Y legramos el canal medular. Sacamos una ventana de hueso, y por ahí. No es suficiente. No se puede más, porque es muy incómodo. El hueso es duro y el fierro no doblan, ¿verdad? Es difícil. Por esa razón, este método, este creador, este autor ruso, revolucionó en su momento. Mira lo que hizo. Voy a dibujar un artículo. Este método, dice, lo utilizan los fijadores circulares. ¿Ustedes vieron los fijadores circulares? Eso. Y dice, aquí está mi foco infeccioso. ¿Qué hace esta técnica? Córcalo. Lo que no sirve, abóbila. Pero, siempre hace un corte de tejido sano. Siempre tejido sano. Hay otros tumores. ¿Ya? Margen de seguridad. Desaparece eso. Dice, ¿qué hago? Dice, ¿cómo hago de esos mecánicos? Instala los anillos. Hace un corte de tejido sano. Y los anillos. Barras externas. Barras externas. Cada día, los suyerecitas ajustan y aumentan un milímetro por día. ¿Qué pasa? Transporta este hueso al defecto. Va bajando y aquí va quedando abierto, ¿verdad? A medida que va bajando para cubrir esto, acá se va rellenando. Y, chao. El tratamiento dura un año y tres meses. El tratamiento costo cuanta seis mil dólares. Año y tres meses. Lo bueno es que sacan la diversión y el paciente puede cambiar la autoridad. Los gobiernos crean. ¿Entendés? Los gobiernos quizás. Muy bueno. ¿Más interesantes? ¿Cómo se puede tocar? En Santa Cruz tenemos dos colegas, ¿no? Más que ver. Nuestra salvación. El autor que enseñaba, era un brasileño, ya aburrido. Entonces, no hay que dónde aprender. Bueno, no se olviden. Ilízero, ¿ya? Lo van a ver muy regularmente. Ilízero. Hay personas que son bajitas, como yo. Que quisieran crecer y pueden crecer hasta seis centímetros. En este método. ¿Cómo lo hace acá? En Rusia se usa esto como un procedimiento estético. Debe ser. Sí, 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 se usa. Sí. No siempre. ¿Qué está escrito Lidabo? 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 Es muy, muy reconocido mundialmente. Hay un libro que se llama... La A.O. Es una fundación suiza. A.O. Encargada de clasificar, de realizar tratamientos, clasificación de fractura, clasificación de lesiones paternales. Es la clasificación mundial aceptada mundialmente. Es la única. O sea, la más aceptada. Estos otros son cinco. Crearon esa fundación y todos nosotros, los especialistas, hacemos un tratamiento en base a su participación. La Biblia de los traumatólogos se llama Traumatología de Campeo. ¿Ya? 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 Puede haber otros libros. ¿Ya? 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 Talía? Esta es una central ad pastoralita. Esta, el Mur es conocido por la prótesis. ¿Ya? Sarmiento. ¿Escucharon el tratamiento de la bota de Sarmiento alguna vez? No. es un autor argentino que hace tratamiento ortopédico él no tiene escuela para cortar ni operar solamente todo es 10 entonces crea una bota de sarmiento para la factura de tibia la bota de sarmiento la bota de sarmiento bloquea la rodilla semiflexionando y no opera la famosa bota de sarmiento ¿ya? trueta ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta?